Hola, entre todos los perros que tenemos en nuestros dos centros de rescate, la casa grande y la casa rosa, hay un perrito que destaca entre todos. Ella es la perrita más pequeña, apenas kilo y medio. No creo que pese mucho más. Y ella es además la perrita más vieja. Tiene ahora casi 21 años. Se llama Linda, la chihuahua. Hace ahora dos años recibí una llamada, un whatsapp de emergencia, en la que me pedían ayuda para un perrito que había pasado toda su vida viviendo con una señora, pero la señora, al fallecer, la perrita se había quedado sin hogar. Los dos hijos no podían hacerse cargo de ella. Había realmente razones muy justificadas que nos decían que lo mejor era que la rescatáramos y que se viniera a vivir con nosotros. Esta perrita linda, cuando llegué allí a rescatarle, me llamó la atención dos cosas. Primero, lo pequeñita que era, apenas llegaba al kilo y medio. Y segundo, el porte y el aura y la actitud que esta perrita tenía. Increíble. Se le notaba la edad, pero no porque estuviera mayor, sino por la actitud. Allá vamos directamente al veterinario y al día siguiente nos dimos cuenta que tenía apiometra, una infección en el útero que tuvimos que operar de emergencia. Si no se hubiera operado, pues hubiera muerto en cuestión de días. La perrita se recuperó súper bien de la operación y a los dos días ya estaba pegando saltos. Increíble. Recuerdo que una vez nos animamos al centro de Valencia, nos fuimos con ella de paseo y nos fuimos a tomar una hamburguesa. La hamburguesa era mucho más grande que ella. Increíble. Linda vive ahora en la casa grande. Vive con Maribel. Es una perrita demasiado pequeña para estar rodeada de gigantes, pero tiene una vida maravillosa. Está muy mayor, está ya ciega, está sorda, pero aún así tiene una calidad de vida excepcional. Mirad esto. Esta es Linda. Estaba cieguita también, ¿no? Solo ve de un ojo y ya empieza a ver mal. Ve sombras, creo yo. De un ojo creo que no ve nada. Ahí me aguanta. Ahí te puedes bañar, así te lo cuidas, ¿eh? Jejeje. Vamos a coger sol. Dile hola, Alex. Hola. Hola, Margarito. Estaba intentando beber aquella. Tomaste la pequeña y la mamá. Bien, estamos muy bien. Oye, que es el día más bueno, ¿no? Sí, ya llega el verano. ¿Quieres que probemos a ver si come? A ver. A ver, monilla. Mira lo que te trapa aquí. ¿Te apetece? Tú se lo tienes que pensar, sí. Separa un poquito de la boca acá. A tu padre. Sofriéle una hamburguesa y veracita. ¿Sí? Sí. Vuelvo enseguida. Le hago vuelta y vuelta una hamburguesita. Marchando una hamburguesa panchica. Ya, ahí ya está ocurriendo. ¿Y estos días entre medias de verano? ¿Qué? No, 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 no. Estás cansada, linda. Se choca. Que gordita Está un poco pachuchi Mi chica Ven aquí Ven aquí Pachuchi Que ahora se ve menos Aunque antes Oiga usted Ven y no pasa Ven y no pasa Ven y no pasa Ven aquí un poquito Esto lo guardo pasarende ¿Vale? Mira la bulta nunca A tu lado parece una pulga Me suspiro si no ¿Tú estás haciendo burbujas de babas? Y ahí está Linda está muy mayor Está a punto de cumplir 21 años Está completamente ciega Está completamente sorda Pero ahí está Y tiene una calidad de vida excepcional Maribel la cuida como si fuera una niña pequeña Están siempre juntos La verdad es que es una perrita increíble A menudo la gente me dice Que por qué hacemos esto ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? Estos perros son muy mayores No merece la pena Conozco un grupo de rescate Que tiene 200 perros en una montaña Eso sí que lo hacen bien Lo que estos grupos hacen Es diferente Nosotros rescatamos perros En condiciones extremas Y rescatamos perros Que nadie más va a rescatar Son muy mayores ¿Quién iba a rescatar a Linda? ¿Quién iba a adoptar a Linda? ¿Quién iba a cargarse con un perrito Que tiene semejantes necesidades? Y la verdad es que La gente no quiere este tipo de perros La gente quiere perros pequeños Por supuesto Perros bonitos Perros cucos Pero ¿Quién se mete en algo como Linda? Para eso estamos nosotros aquí Y todo lo que hacemos Es por ellos Y para ellos Os pido por favor Que donéis Esta semana Vamos a operar A NOA Necesitamos vuestra ayuda Os pido por favor Que donéis Que os suscribáis Que donéis de modo recurrente Porque sin vosotros Nada de esto es posible Muchísimas gracias ¡Gracias!